¿Cómo va, Dante? Buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estás? El doctor Dante Morini es candidato... ¿Sabés que te podría haber denotado la edad si decía también que tenías un cospel para ir a hablar al teléfono público? Claro, ¿sabés que tengo? Porque yo recuerdo cosas antiguas. Me encanta que tengo cospeles, sí. Los que me regalaste vos son más grandes que yo. No, mentira. El doctor Dante Morini actualmente es concejal de Verazategui por Juntos por el Cambio y es el candidato a intendente para la contienda del 22 de octubre que viene. Está con su señora que está sacando fotos, filmando, no sé, para la revista La Chacra, me dijo cuando entró. Dante, no estamos todavía en la recta final, pero se ha complicado bastante, me parece a mí, la situación del país y es lo primero con que te voy a preguntar, cuando conocimos el alto índice de pobreza que conocimos ayer, el índice de indigencia. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que el 53% de la gente no tiene acceso a lo básico y vos a una carnicería está llena o a la verdulería? Bueno, el tema es que no lo podemos comprar. Y vemos que el responsable de eso, el hombre que hace un año y medio que maneja la economía del país, dice que él lo va a resolver todo y sigue regalando. Regala plata y crece la pobreza, porque creció, en este semestre creció. Sí. Mirá, lo alarmante y lo que más nos preocupa a los argentinos es la cantidad de pobres que tenemos, más en nuestra zona, 5 de cada 10 chicos son pobres, la indigencia llega casi a 20 millones, o sea, realmente las cifras son alarmantes. Y hay algo peor en esto. Esa cifra que se conoció ayer está tomada antes de la terrible devaluación que hizo el gobierno, después de la paso. O sea que en realidad es peor, la situación actual es peor. El gobierno kirchnerista nos va a dejar un país totalmente... Devastado. Devastado, un país totalmente en quiebra, a un pueblo realmente que la está pasando muy mal, que hay mucho hambre en la calle, te puedo asegurar que te alejás un poquito, pero muy poquito del centro de Berazategui y la gente la está pasando, pero muy, pero muy mal. El kirchnerismo nos deja un país en llamas, un país inseguro, las calles están en manos de los delincuentes, los mismos que hicieron el vacunatorio VIP, que nos encerraron en la pandemia más larga del mundo, la vicepresidenta trata de despegar del presidente que eligió, el ministro de Economía actual promete cosas que no hizo hace más de un año al frente del ministerio de Economía, entonces todo ese combo realmente va a dar para que el kirchnerismo salga tercero cómodo. O sea, el kirchnerismo va a quedar tercero cómodo en la elección de octubre. El kirchnerismo está tratando de retener la provincia de Buenos Aires, ya sabe que el gobierno nacional lo perdió. Van a tratar de hacer una trinchera, una guarida en la provincia de Buenos Aires. Por eso la mayoría de los bonaerenses y la mayoría de los argentinos que elegimos en La Paz o el cambio, hoy hay que pensar el voto en pos de cómo llegar a ese cambio, hay que evitar que el kirchnerismo gane la provincia de Buenos Aires. Por eso es muy, pero muy importante que todo el votante, cuando va a pensar su voto, entienda que el único que quedó en La Paz o a dos, tres puntos de Axel Kicillof es nuestro candidato, Néstor Grindetti. Juntos por el cambio tiene chances concretas de ganar la provincia de Buenos Aires. Yo estoy seguro que es muy, pero muy probable que la ganemos. ¿Qué sería el último que le queda? ¿Por qué? Porque el votante eligió entre dos modelos para el cambio, la libertad o Juntos. Juntos es el que está con chances concretas de gobernar la provincia. Por eso es muy importante repensar ese voto. Más allá de entender de que Juntos tiene la estructura, ganó un montón de provincias, tenemos gobernadores, tenemos legisladores, tenemos equipos, están presentadas las propuestas. O sea, el cambio es posible. Del otro lado te prometieron un cambio con una motosierra, haciendo un acting, haciendo algo, pero después se fueron como esos pies de barro. ¿Viste con Barrio Nuevo? No sé qué cambio estamos hablando. No, más allá de que se abrazan con la peor casta de la que ellos dicen que luchan, que sería Barrio Nuevo, el sindicalismo, y las listas, sabemos que en toda la provincia de Buenos Aires se las hizo el peronismo, el masismo, el frente renovador. Entendé que todas las propuestas que fueron diciendo de la motosierra, que se yo, se convirtió en una pequeña tijerita, porque la dolarización ya reconocieron que no es posible. Todos los ministerios dijeron que iban a sacar, en realidad los convierten con otro título, pero se van a seguir estando prácticamente todos. O sea, todas las medidas que te van anunciando no son posibles. O sea, te están mintiendo en la cara. O sea, cuando te dicen que van a hacer una motosierra, realmente quedó en una pequeña, con esa que cortamos la ligustrina, ¿viste? No, pero yo creo que el mensaje lo dieron, lo que no lo supieron entender mucha gente. Porque una motosierra sin cadena no corta nada. La realidad es esa. Y cuando descubrimos que una motosierra no está... Ahora... Son tístulos y cáscaras sin rellenos. Claro, no vamos a hablar de este hombre, pero estaba convocando a un acto para que se vea el machete sin motosierra. Lo escuché en la radio ayer, yo digo, pero a este hombre realmente le falla algo. Como, ¿agarran uno con el machete en la calle? No, no, voy al acto de... No, me parece que no. Pero vamos a hablar en profundidad, el doctor Dante Morini, aparte de ser abogado, es parte del equipo de Patricia Burris. Y acá nosotros vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la propuesta de ellos, ¿no es cierto? Si hay algo que te está distinguiendo Dante Morini, más allá de todo lo que... Con Barzá, yo estuve viendo, y van a salir notas, obviamente ya la subimos, estuve viendo que estás haciendo mucho hincapié en uno de los problemas que duelen más, porque duelen. Ayer vimos que un muchacho por querer ayudar a otro con una moto terminó con un tiro en la cabeza, me refiero a la inseguridad. ¿Qué es Ojos en Alerta? El gran proyecto de Morini, y bueno, que ha acompañado al resto, pero ¿qué es Ojos en Alerta? Ojos en Alerta es un sistema en donde todos los vecinos de la ciudad, o todos los que se adhieran a un sistema, tienen agendado en su teléfono el WhatsApp del centro de monitoreo. Ojos en Alerta es una red solidaria en donde todos los vecinos ayudamos ante hechos de inseguridad, ante posibles hechos de inseguridad, ante sospecha, o maleantes, o merodeadores, que vemos que pueden llegar a cometer un delito. Entonces, vos por WhatsApp avisás al centro de monitoreo. Ojos en Alerta es un sistema, pero es parte integrante de un plan integral de seguridad. O sea, nosotros presentamos con el bloque de Juntos por el Cambio hace más de un año el plan integral de seguridad para Berazategui. Es un proyecto de ordenanza de mi autoría, junto con un proyecto de ordenanza que es la creación de la policía local, también de mi autoría. El bloque me acompañó hace más de un año que lo presentamos en el Consejo Liberante. Está bien guardado, me dijeron, para que no se rompa. Está bien guardado porque el Consejo Liberante tiene una mayoría de 17 concejales que responden al quinerismo musista. O sea, el intendente de nuestra ciudad, que se llama Musi, responde al quinerismo. O sea, está en la misma boleta que Massa, que Alberto, que Cristina, que Máximo Kirchner, que Axel Gichilov. O sea, esa política que queremos sacar a la cual el vecino vota el cambio, bueno, el intendente local le junta votos a toda esa gente, a toda esa mafia. Entonces, los concejales que lo representan al quinerismo en Berazategui y al intendente se niegan a tratar el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la seguridad depende exclusivamente de la provincia, lo cual es totalmente falso. Todo lo que es investigación por la policía, por el fiscal y justicia es de la provincia, pero eso es todo después que se comete un delito. Claro. En materia de seguridad se trabaja en todas las ciudades del mundo y las más modernas, cada día más, se trabaja en materia de prevención. La prevención es antes de que se cometan los delitos. Claro. Y vos, con prevención, bajás el índice de delictualidad. O sea, hacés ciudades más seguras. Es decir, con lo que está diciendo Morini, que es abogado, vamos a poner este caso de ayer que mataron al muchacho. Sí, capaz que los agarran a los cacos con el revólver y todo, pero ya el tipo está muerto, el muchacho está muerto. Acá los cosas apuntando es a prevenir. Es prevenir. Hay que tomar un montón de medidas, que por eso es un plan integral de seguridad, para intentar prevenir la mayor cantidad de delitos posibles. Hoy en día vivimos con el corazón en la boca. Yo tengo a mi hijo que va caminando a la escuela, que tiene 14 años, y vivo con el corazón en la boca. O sea, no podemos dejar a los chicos en las calles, porque lamentablemente por un celular te los pueden matar. Y a la hora que sea. Y lamentablemente hay una cantidad de delitos que ni siquiera se denuncian. El sistema Ojos en Alerta te permite que al tener intercomunicación directa, el centro de monitoreo que responde al intendente, con los vecinos, vos sabés realmente la cantidad de hechos delictivos que se están cometiendo. Una cantidad extraordinaria. Cuando la estadística te la maneja la bonaerense, vos dependés de la estadística que te maneja la bonaerense. O sea, la bonaerense también tiene policías no muy buenos, tiene policías corruptos, como todas, no son todos, obviamente. Hay que defender a los policías buenos, como los defiende Patricia Bullrich, tenemos que apuntar a una ciudad más ordenada, más segura, y eso sabemos cómo hacerlo, tenemos las herramientas, tenemos los equipos, tenemos presentados los proyectos, y va a ser una realidad si podemos gobernar esta ciudad. Ayer en la escuela Juan Bucetich, el gobernador y este ministro, Bernie, entregaron móviles policiales, nosotros como medio de investigación, y lo subimos a las redes todos, dos mil patrulleros estuvieron casi dos años durmiendo acá en la escuela Bucetich, en el Temperie. ¿Vos sabés cuántos móviles le entregaron a Berazategui? No sé, diez, ¿cuántos? Cinco. Tan solo cinco, cinco móviles. ¿Sabés cuánto le dieron a Quilmes? Treinta. Qué caro, está Mayra, la Cámpora. ¿Sabés cuál es el problema? Que el intendente no trabaja en materia de seguridad, el intendente quiere esconder la basura abajo de la alfombra, el intendente quiere dibujarla, que Berazategui es seguro, y Berazategui no es seguro. Si vos no reconoces los problemas, la provincia te da cinco patrulleros tan solo. Claro, le dicen, si Berazategui está bien con cinco se arregla. Actualmente la ciudad está dividida en trece cuadrículas, ¿sí? Antes, cuando era el gobierno de Juntos por el Cambio, la ciudad estaba dividida en veintisiete cuadrículas, y esto es muy diferente y muy importante. Si vos la cuadrícula la hacés más chica, obviamente cuanto más cuadrículas, quiere decir que el territorio de cada cuadrícula es menor, entonces vos lo podés cubrir más rápido. Si vos tenés el territorio dividido en veintisiete cuadrículas, si tenés presencia de un móvil en cada cuadrícula, más los móviles de la policía local que yo quiero implementar, por supuesto que tenés mucha mayor presencia del Estado. Cuando vos agrandás la cuadrícula, el móvil tiene que andar rapidísimo para tratar de cubrir la cuadrícula. No va mirando nada. Van tratando de cubrir el territorio. Entonces, si Berazategui no reconocemos que estamos viviendo una inseguridad alarmante, nos van a dar cinco patrulleros que no alcanza, no sirve para nada. O sea, en Berazategui hay que trabajar en materia de seguridad. La gente está desesperada por la situación económica. La inflación que te come el bolsillo. Cada día somos más pobres. Vas a comprar un kilo vacío, te sale cuatro mil pesos. Y encima te afanan, te matan por un celular. Entonces, Juntos por el Cambio quiere cambiar esa realidad. Tenemos a Patricia Bullrich con todas las propuestas, el coraje suficiente para hacer los cambios que necesitamos. Tenemos a Néstor Grindetti que sabe de gestión. Néstor Grindetti es un centro monitoreo en Lanús de alta tecnología de punta. Nosotros tenemos ese modelo, tenemos el modelo de San Miguel y tenemos el Plan Integral de Seguridad. O sea, Juntos por el Cambio en Berazategui va a ser realidad un plan integral de seguridad. Nos vamos a ocupar en materia de prevención y vamos a tener una ciudad mucho más segura. Tema de educación. Estamos viendo mucha violencia en las escuelas, tanto en Berazategui como en todos lados. ¿Cómo? Porque creo que hay una ley, no sé, vos sos abogado, vos me dirás, pero creo que no se puede poner una cámara frente a una escuela o algo así. No se puede monitorear el ingreso a la escuela. Vi unos fallos judiciales que hicieron sacar cámara porque decían que estaban espiando las escuelas. Pero mientras tanto apuñalan pibes, los roban, los patean. ¿Cómo encara eso el proyecto de ustedes? En primer lugar, en Berazategui existen unos títulos hermosos que se llaman corredores seguros escolares. Es un eslogan porque no funciona. Es lo mismo que te digo cuando no nos ocupamos, el intendente actual no se ocupa, el kinerismo en materia de seguridad, tampoco se ocupa de que esos corredores seguros escolares funcionen. Lamentablemente vivimos cada día más hechos de inseguridad. Los chicos están a merced de los delincuentes en las calles. El kinerismo fomenta y escuda y protege a esos delincuentes. Y en las escuelas se pueden poner cámaras de seguridad en toda la ciudad, en la vía pública. Vos en la vía pública no estás entrometiéndote en la vida privada de ningún ciudadano porque es una vía pública. Y justamente si tenés un centro monitoreo con gente capacitada que está monitoreando, también sabés lo que está pasando. Y si se comete un delito, tenés prueba también para investigar ese delito. Actualmente dicen, dicen el oficialismo que en Berazategui hay más de 600 cámaras, que realmente yo no sé dónde estarán, porque en la mayoría de causas judiciales, y además mi profesión lo veo, en la mayoría de las causas judiciales no existe. Se le manda una comunicación al centro de monitoreo actual, a control urbano, y se le pide la cámara y dicen, no funciona o el domo apunta para otro lado. En la mayoría de las causas no hay imágenes de nada, o sea, estamos directamente con cámaras, o que no funcionan o que no existen, que solo existen en la imaginación de los funcionarios musistas, quineristas, y Juntos por el Cambio, en primer lugar, quiere 190 días de clases para los chicos, que los chicos estén en las escuelas, que los chicos no estén desprotegidos en la calle, queremos hacer realidad eso. Se va a acabar la cuestión de los paros y que los chicos sean rehenes del sindicalismo de Varadel. Patricia Bullrich va a enfrentar al sindicalismo, digamos, delincuente al sindicalismo, va a enfrentar a los narcos, va a enfrentar a los delincuentes, hay decisión para hacerlo, tenemos que ordenar, el eslogan de Patricia es ordenar, hay que ordenar un país totalmente desordenado. Aparte, si no cumple con lo que está diciendo en campaña, va a durar poco, así que yo creo que si lo dice, porque está dispuesta a hacerlo. En primer lugar, no va a haber cambio de un día para el otro, esto hay que trabajar y mucho, hay que trabajar y mucho, por supuesto, pero la decisión y para hacerlo está, ella ya lo demostró cuando fue Ministra de Seguridad además, no es que está diciendo algo que no se sabe. Sí, se paró bravo en Rosario. Y se peleó y se contraactacó a los narcos también, acá hay que enfrentar a la delincuencia en toda la delincuencia, no al ladrón de gallinas solamente. ¿Qué habrá pasado con los medios de Rosario? Porque mi papá inclusive trabajó en la capital de Rosario, un diario histórico, y digo, no sabemos más nada de Rosario, matan gente todos los días, a veces veo noticieros, balacera todo, pero iban a haber desfiles de gendarmes, prefecturas, los G.I. Joe, Ushua, iban a andar todo en Rosario y seguimos igual, qué triste. El gobernador de Santa Fe ya es de Junto por el Cambio y a partir del 10 de diciembre te puedo asegurar que va a empezar a trabajar en todo eso, porque Santa Fe le dio un acompañamiento masivo en las urnas, porque Santa Fe y Rosario están podridos, la gente de bien está podrida esta realidad. ¿Sabés qué ganas que tengo? Mi papá era de Rosario, a veces le digo a mi señora Norma, cómo me gustaría visitar Rosario, la vuelta, pero la verdad que tengo miedo, soy un tipo grande y vamos a ir por ahí y nos volvemos. Es una ciudad hermosa, Rosario. Sí, sí, la conozco de chico, obvio. Estamos con Dante Morini, candidato a intendente de Verazategui, juntos por el cambio que motoriza, que fogonea la señora Patricia Burris. Buenas, pregunta. La inteligencia, ¿en manos de quién queda? La base de la prevención es la inteligencia. Saludos al doctor Morini, dice Ariel. Todo lo que es inteligencia es del Estado Nacional. Lo que pasa es que la inteligencia en realidad debe servir los servicios de inteligencia, deben servir para trabajar por la seguridad y no para trabajar para los carpetazos políticos. El kinerismo utilizó la inteligencia para cualquier cosa. Entonces, junto por el cambio, viene realmente a transformar esa realidad. O sea, una Secretaría de Inteligencia de Estado que esté al servicio del país, no para llevarse la dieta. Sí, el servicio del país para prevenir atentados, para trabajar en contra de las mafias, las corrupciones. La prevención, Morini, también yo te he escuchado atentamente, todo, obvio, pero cuando hablaba de las escuelas, yo creo que también la importancia es poner cámaras por lo menos a 100 metros de las escuelas, para ver quién merodea. Porque no sirve nada ver una escuela cuando llegan los cacos estos, que agarran la patada de un pibito para robar el celular, todo. Acá tiene que haber la prevención. En el plan integral de seguridad que nosotros presentamos, está dispuesto que el centro de monitoreo esté intercomunicado con botones antipánicos, con alarmas vecinales, con obviamente las cámaras y lectores de patentes que hay que distribuir por la ciudad, que realmente funcionen, e inclusive se puede avanzar en que si un vecino da autorización expresa a través de Wi-Fi o de un sistema de Internet, vos podés intercomunicar la cámara tuya de tu propia vivienda que apunta a la vereda al centro de monitoreo. O sea, esto también está contemplado. O sea, que se puede trabajar y mucho. Vos podés multiplicar con cámara y con WhatsApp. Todo el mundo tiene un teléfono en la mano, si no te lo afanan, obviamente. Todo el mundo tiene el teléfono en la mano para enviar información al centro de monitoreo. O sea, lo de ojos en alerta tiene que ver con la cantidad de ojos que vos tenés en forma solidaria, alerta en la calle, en favor de la prevención de los delitos. Y agrego, capaz que me dice, sí, eso está en el proyecto de Cháum Gris, pero agrego que la importancia de poner las alarmas vecinales con Internet, con Wi-Fi, cosa que el vecino que llama dice, mire, hay un auto en tal calle, tal calle, desde el centro de monitoreo, activa en la alarma de esa cuadra. Eso no es ningún misterio. Entonces, me entra un móvil que ya se dispare la alarma vecinal, desde el COM, desde el centro de monitoreo, y así ya hay una prevención grande, ¿no? Pero, mira, inclusive, fíjate que no se trabaja en materia de seguridad en Berazategui, que vos mirás cualquier noticiero y a veces ves esas persecuciones de los delincuentes que van cambiando los distintos domos de distintos semáforos, de distinta avenida, que te van mostrando cómo persiguen hasta que, por ejemplo, hace poco vi uno que choca el vehículo de los delincuentes. Y siempre son otras ciudades. Nunca vemos una imagen de esas de Berazategui. Que el Tigre, muchos decían, esto porque lo hizo Massa, no, muchachos, puso la plata en los casinos porque los historiados. Pero fíjate, igual fíjate, que Tigre, más allá que no sea nuestro color político, hizo punta en esto. Sí, sí, sí. O sea, acá no importa la ideología política, acá importa la seguridad de los vecinos. El Tigre está liquidado. Si entraron en Tigre... Pero me entendés que nunca vamos a ver en un noticiero una persecución con imágenes de domos de Berazategui, ¿por qué no lo vamos a ver nunca? Porque no hay... Sí, lo vamos a ver en algún momento. No, si sigue este gobierno no lo vamos a ver. Hasta ahora no lo hizo y van 35 años. A ver, a Tito y Manso le hackearon el teléfono. Dice, no conteste ningún mensaje de él, de los delincuentes. Tito y Manso, el delegado de Ranelac. Julio, buen día. ¿Qué proyecto tiene para los municipales? Ahí lo va a contestar. Leo los mensajes rápidos, así ahora contesta el doctor Dante Morí. Dante Gustavo era, ¿no? Dante Gabriel. Ah, Dante Gabriel. Con G era, ¿eh? Sí. Mónica, los cortes... Ay, no me diga... A las dos, no, porque ahora tengo que ir a la capital, pero espero poder cruzarla. Bueno, en realidad voy más allá de la capital. Buen día, Juan del Yudice, no hay problema, lo hablamos en cualquier momento. Roberto, ¿qué dice? Gracias, Lucía Vega. Quedamos como duque en el distrito de Berazategui con Presea. Bueno, esto lo leemos después porque está Dante Morini. Estoy viendo los mensajes para que conteste Dante. Me vengo acá también. Bernardo Motroni, muy buenos días, muchas bendiciones a ustedes, a la familia y a la audiencia. Bueno, hay una pregunta que hicieron acá sobre los trabajadores municipales. Dante, ¿qué proyectos hay? ¿Cómo piensan encarar el tema de los trabajadores municipales? ¿Los sueldos? Todas las categorizaciones, todo eso. Hay muchísimo descontento de parte de los trabajadores municipales. ¿Por qué? Porque se anuncian con eslogan y títulos rimbombantes que le dieron, por ejemplo, un 12% de aumento hace pocos días. Y el eslogan era le vamos ganando a la inflación. Es una absoluta barbaridad y una absoluta mentira. O sea, que le den un aumento de un 12% después de que cada mes el sueldo se le va desvalorizando entre el 8, el 10 y en la canasta básica mucho más, en realidad siempre estamos detrás. O sea, lamentablemente en la economía argentina es como que nos van corriendo el arco, ¿viste? Que cada vez te queda el arco más lejos. Bueno, los trabajadores argentinos y los trabajadores municipales de Barazategui, fundamentalmente, siempre los aumentos que reciben van muy por debajo de la inflación. Tenemos una inflación interanual de más del 100%, del 120, 130%. 144%. Entonces, el aumento del 12%, obviamente que hay que darle aumento y hay que darle mucho más aumento. O sea, en realidad se anunció como que iban ganando la inflación. En ese número vos podés llegar a empardar o ganarle por poco a la inflación de un mes. Claro. Pero esos trabajadores no recibieron el mes pasado también el 12 o el 10 y el anterior mes también el 12 o el 10. O sea, el trabajador municipal de Barazategui está mal pago, está precarizado. Inclusive hay muchos descontentos. Yo hablo con muchísimos trabajadores municipales en la recorrida que hacemos. Obviamente ellos quizás no lo puedan manifestar públicamente porque obviamente cuidan su trabajo y tienen temor, pero te puedo asegurar que hay un descontento generalizado por las condiciones y por lo que cobran. O sea, hay que afianzar, hay que respaldar al trabajador municipal. Ustedes tienen que hablar si llegara a triunfar el señor Néstor Grindetti para que restituya el 1.5% que le seccionó Dualde y Atanasoff, Alfredo Atanasoff, que era el 3% del presupuesto para municipal y Atanasoff. Con Dualde le recortaron a la mitad y por eso no hay guito. O sea, más allá de la discusión que ustedes van a dar si hacen la intendencia y todo, pero sería bueno que Grindetti restituya el porcentaje que le recortaron a los municipales de la provincia de Buenos Aires. El modelo de gobernación para la provincia de Buenos Aires de Néstor Grindetti se basa en una descentralización con los intendentes. O sea, un gobierno mucho más territorial y de cercanía. Y te puedo asegurar que en Berazategui no se cumple la ley provincial que existe. Hay como una especie de convenio colectivo de trabajadores municipales que es una ley que se consiguió, no recuerdo ahora el año, te diría unos 10 años aproximadamente, que no se cumple, Berazategui, no la cumple. Y hay trabajadores de años y años que están con contratos que en realidad el Estado mismo está haciendo un fraude laboral. O sea, vos no podés vivir con contratos como contratado cuando trabajás años y años y años. En realidad, esa gente tendría que estar en planta permanente. Pero mirá que han pasado, creo que quedan 600 y pico nada más contratados. Se han ido incorporando en planta permanente. No, no, se fueron incorporando, es cierto que se van incorporando. Pero en realidad, vos no podés tener un contrato con el Estado de un año. Están violando directamente todos los convenios, las leyes provinciales. Lo que te estoy diciendo es que hay una especie de fraude laboral que se está haciendo. Porque hay un porcentaje, después lo vamos a consultar con el Secretario de los Municipales, pero hay un porcentaje que les permite, se les permite al Intendente que un porcentaje esté en la prueba contratado. No, pero, a ver, obviamente vos podés tener un porcentaje minoritario, desconozco el porcentaje exacto, pero cuando en realidad vos pones a gente más de 4, de 5 años, 10 años, 15 años contratado, como que le vas renovando, ¿cómo que no hay nadie? No, no hay nadie. ¿Vos te olvidaste de los despidos masivos que hubo hace un año y medio? Sí, ahora, pará. Esa gente tenía más de 10 años contratado. Pero Mario Torrova... No, no hablo especialmente de una persona. Voy a esto, voy a esto. Cuando él tenía ese sindicato, él estuvo 10 años contratado y nunca abrió la boca, porque todos tenían licencia gremial, todo. Cuando no le renovaron el contrato, por todo lo que había pasado, ahí se acordó que estaba prohibido. O sea, están mal de los dos lados. Él representaba supuestamente una entidad gremial que tendría que haber dicho ustedes están mal y nosotros también, porque durante 10 años nunca se quejó. Yo no hablo de un caso particular, pero todos esos despidos, inclusive Mario Torrova, que fue candidato de otra lista. Pero son despidos cuando no se le renovaron un contrato. Por supuesto, te puedo asegurar que vos haces un contrato a las personas y lo vas renovando el contrato, el contrato, el contrato y defraude a todas las leyes laborales. Pero cuando no se renova el contrato, ¿hace un despido? Por supuesto. Porque esa persona no, la naturaleza jurídica de esa relación, en realidad ya no es un contratado, es una persona que está trabajando años y años y años en el Estado, que debería estar bajo otro régimen. El proyecto... Te puedo asegurar que si esa gente judicializó los reclamos, lo va a terminar ganando. Y lo vamos a tener que pagar todos con las indemnizaciones del mal manejo del kinerismo musista en Berazategui, con las tasas municipales y vamos a terminar pagando seguramente esas indemnizaciones que esos trabajadores con todo su derecho los van a... Calculo que lo habrán reclamado. Víctor, si necesita salir al aire, llame a la radio por el celular, nos sacamos mensajes. El proyecto de Dante Molina, intendente, sería que no haya ningún trabajador municipal contratado, sería así. O sea, si la legislación vigente permite un pequeño porcentaje por un periodo acotado, cumplir con la ley. Dante Molina lo que dice es cumplir con la ley. Cuando hablamos de poner orden en el país es cumplir con las leyes y como abogado voy a hacer todo para cumplir con las leyes. Consejo Deliberante, pregunta de rigor, pregunta de rigor porque en realidad creo que todavía no llegó el fallo a la Cámara de Apelaciones al Consejo Deliberante, pero ya se aprobaron las cuentas. Igualmente, y seguimos corriendo atrás de la zanahoria porque la clave es rafán, o sea, el concejal que quiera saber en qué se gasta el dinero público no puede acceder a esa información más allá que habilitaron la aprobación de cuentas. Esto va a ser eterno. No, la clave rafán es una clave de consulta en donde podríamos nosotros como concejales tener acceso a las cuentas públicas, lo que debería ser mucho más cristalino y público. Bien, en primer lugar. En segundo lugar, el que tiene la clave rafán del Consejo Deliberante es el presidente del Consejo Deliberante, solamente, que responde al quinerismo musista. A nosotros, junto por el cambio, no nos dan esa clave. Y a ellos tampoco, el resto tampoco tiene, ¿no? No, tienen que solicitar acceso por medio del presidente. O sea, hubo una cautelar en donde se frenó la aprobación de rendición de cuentas del año pasado de un concejal de nuestro bloque, se llama Juan Carlos Cáceres, con la doctora Sandra Maximino, que es candidata a concejal de nuestra lista. Esa cautelar de primera instancia frenó la sesión donde el oficialismo iba a aprobar. Nosotros íbamos a votar en contra a favor de un dictamen minoritario rechazando la rendición de cuentas. Esa cautelar, la Cámara la revocó. Ese juicio tiene que tener una sentencia definitiva, por lo tanto, hoy no hay una cautelar vigente, por eso el oficialismo avanzó, fijó la sesión y lo aprobó y nosotros votamos todos en contra. Pero sigue entonces, eso sigue adelante el reclamo, sigue. Por supuesto, eso es un juicio que tiene que llegar a una sentencia definitiva en algún momento. Un amparo es. Víctor, buen día, Dante Morini lo escucha y yo desde luego. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un saludo ahí al señor Ravello. No, no, Morini, Morini. A Sergio Morini, que bueno, hizo una reunión ahí en el municipio junto con el señor Ravello, agradecerle ahí por este medio que me ha atendido lo que hasta ahora nunca me han entendido y pudimos lograr ahí firmas y todo eso y agradecerle porque ya entró en sesión y sobre el tema de la 153, sobre el tema ese del monte que siempre estuvimos hablando. Víctor, buen día. ¿Usted es el vecino de Plátanos? Sí, señor. Ah, ¿cómo le va? Buen día. Esperemos a ver si se puede lograr algo. Sí, Víctor. Sobre el tema de ya creo que va a costar, pero bueno, pero por lo menos entró en sesión y agradecerle nuevamente su atención hacia mí y hacia los vecinos que logramos tener firma, ¿no? Sí, gracias, gracias, Víctor, por el llamado. Bueno, Víctor es un vecino de Plátanos que nos acercó una inquietud. Que tenga buenos días, ¿eh? Gracias. Sí, sí, así nos lo dejamos colgado en el teléfono. Gracias, Víctor. Un abrazo. Sí. Bueno, Víctor se acercó al Consejo Liberante solicitando, fue a ver al delegado municipal, no le dieron respuesta, fue al edificio municipal, tampoco le dieron respuesta, se acercó al Consejo Liberante, habló con Héctor Ravello, que es nuestro candidato a primer concejal, Héctor Ravello lo trajo a una reunión en el Consejo Liberante e hicimos un pedido formal por el problema que están sufriendo los vecinos de la 153, que es que en una casa particular, en la vereda de esa casa particular, en la vereda hay todo un matorral como una selva con plátanos, distintas, vegetación, todo lo que generan como una cueva en donde directamente a la noche los delincuentes se esconden y desde ahí obviamente sorprenden a los vecinos. Que hace un par de años que está con este reclamo, Víctor. Sí, Víctor no encontró respuesta, nosotros obviamente hicimos un pedido formal un proyecto de resolución del Consejo Liberante solicitando que se le dé la orden desde el Consejo Liberante al Ejecutivo de que tome las medidas necesarias, mande a desmontar eso, a limpiar y a que estén mucho más seguros los vecinos de toda esa zona. Seguimos siempre en la tesitura que los vecinos del barrio que quieren hablar con Dante Morini lo pueden hacer, así sean dos o tres Dante Morini porque he visto fotos que ha sido a todos, a dos, tres y a cincuenta, cien, es lo mismo. Las recorridas son por todo lado, inclusive recorremos hablando aleatoriamente con comerciantes vecinos dos o tres de la lista y es hablar porque, a ver, las propuestas de Patricia Bullrich es el contacto con la gente, además que uno si escucha a la gente sabe también lo que está pasando, o sea, no te podés encerrar en una oficina y vivir una burbuja, o sea, yo realmente veo cuando este gobierno, el kinerismo, a veces hablan y están totalmente disociados de la realidad, vos te das cuenta, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires claramente no recorre, no conoce lo que está pasando, no sabe lo que está pasando, si supiera lo que está pasando no puede traer solamente cinco patrulleros a Berazategui con la inseguridad que estamos viviendo, o sea, entonces, a mí me parece que el contacto con la gente es muy importante, las reuniones, o sea, dos personas, tres personas se tienen que hacer porque hay que ir a hablar y además la gente también tiene que saber lo que estamos haciendo porque en política, la política debe ser una herramienta de transformación de la realidad que la gente está viviendo y eso para mí es muy importante y es un servicio público, no hay que olvidarse. Bien, ¿la seguimos la semana que viene? Cuando quieras. Dante Morini, candidato al doctor, Dante Morini, candidato a intendente de Berazategui por Patricia Burri por Junto por el Cambio pasó por el tribuno, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias, buen día. Gracias.